¡Arpa Maestro! Yo nací para ti Soy dueña de este suelo Para amarte crecí Cantando al bravo pueblo Soy jardín de enseñanzas Musa que inspira al llanero Al carabán compañero De mi tierra soy la hoja Soy la arenza Soy la poza y la tonada Soy el garcero que embellece la sabana Soy lluvia fresca que rocía los esteros Soy el poeta lucero de la mañana Soy de oriente el galerón Gotas el alma Soy merideña, fray, león, sierra, nevada Soy de los médanos en tierras falconianas Yo soy calipso y soy la gaita azuliana Yo soy la musa inspiradora de este pueblo Soy el sendero donde brilla la esperanza Soy la mañana donde despiertan los sueños Soy el vocero de respeto y tolerancia Yo soy la luz que se aparece en el camino Soy la bandera, los colores de mi patria Yo soy quien ríe, canta y lucha en este suelo Soy alegría, juventud venezolana Venezuela, tierra que fluye leche y miel Bendecida por Dios Somos la juventud que surcan tus caminos Yo soy la musa inspiradora de este pueblo Soy el sendero donde brilla la esperanza Soy la mañana donde despiertan los sueños Soy el vocero de respeto y tolerancia Yo soy la luz que se aparece en el camino Soy la bandera, los colores de mi patria Yo soy quien ríe, canta y lucha en este suelo Soy alegría, juventud Soy alegría, juventud venezolana 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 Soy alegría, juventud venezolana